El Real Madrid ha publicado un comunicado en el que se ha conocido el alcance de la lesión de Karim Benzema. Al parecer se ha quedado todo en un susto y al parecer no es más que eso. Vamos a leer el parte médico de Benzema y vamos a comentar algo rápidamente. El parte médico dicta en la página web del Real Madrid, tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Karim Benzema por los servicios médicos del Real Madrid, se le hará diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuadríceps, ambas en el muslo derecho, pendientes de su evolución. Este ha sido el comunicado que ha publicado el Real Madrid en su página web oficial y evidentemente al parecer va a quedar solo en un sustico. No, al parecer no tiene ninguna rotura, no tiene un problema muscular grave y quedará solamente en eso una sencilla anécdota de un mal partido. Correcto muchachos, esto es un aviso, yo creo que es un aviso que no se puede planificar hace una temporada, que no puede estar Karim Benzema, un jugador tan importante sin un jugador que al menos sea viable la opción de tenerlo en el banquillo y de colocarle en cualquier momento que se necesite. Así que queda el Real Madrid muy pendiente con una tarea para el siguiente mercado de fichajes y es importante tener un relevo para Benzema porque les repito, esto parece ser solo un aviso pero créanme que pudo haber sido peor y la temporada es muy larga.